¿Qué es el 30 y el 50% de los alimentos producidos en el mundo? Porque no es posible que mientras la gente se muera de hambre, nosotros botemos alimentos. Para Abaco es muy importante la labor que hacemos por una sencilla razón. 3.600.000 personas viven con un dólar diariamente. ¿Eso qué significa? Que tienen un dólar para pagar salud, educación, transporte, alimentarse. La razón por la cual entregar alimentos a quienes más lo necesitan cobra todo el sentido. Sin la acción que nosotros llevábamos a cabo con las 456.000 personas con las cuales trabajamos, en los 19 bancos de alimentos que tenemos en el país, no sería posible mejorar la seguridad alimentar y nutricional de quienes más lo necesitan. La alianza con Kellogg ha sido magnífica. ¿Y ha sido magnífica por qué razón? Porque en general recibimos producto o corta fecha que está cercano a su fecha de vencimiento o que está madurado, muy maduro. ¿Qué alianza acabamos de hacer con Kellogg? Llevamos dos años trabajando con un programa, con nuestro programa de desayunos saludables, con los cuales beneficiamos 3.400 niños y niñas, con producto primera línea, producto que sabemos que Kellogg hubiera podido vender y tomó la decisión de no hacerlo para entregarlos a aquellos a quienes más lo necesitan. Estamos a lo largo y ancho del país, en las ciudades con mayores necesidades. Entregamos cereal, entregamos leche, entregamos fruta y aunamos esfuerzos con 44 instituciones bastante pobres en todo el país. La alianza con Kellogg es muy importante, ¿saben por qué? Hace poco estuvimos en Manizales y una profesora nos contaba que había un niño, Felipe. Felipe tenía horas de ayuno desde la hora del almuerzo del día anterior hasta el desayuno, la media mañana que le daban al colegio al día siguiente. Cuando el programa de desayunos escolares empezó, Felipe decía, ¿por qué estás tan contento? Le preguntaban y decía, ¿por qué ya no me regañan casi en el colegio? Y le preguntábamos, ¿por qué ya no te regañan casi? Y entonces él decía, por una sencilla razón, siempre me regañaban porque estaba muy inquieta, pero querían que con toda esta hambre que yo traía me sentara a estudiar. Ahí entendimos que todo lo que hacemos tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque hoy Felipe se sienta tranquilo a estudiar y dice que es imposible estudiar con hambre y que ahora que tiene desayuno todos los días puede prestar atención ocho horas en el colegio.